Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a un momento político más que vamos a vivir el día de hoy. Le voy a dar la bienvenida, pues, a los que nos van a estar acompañando, por supuesto, el día de hoy, de derecha extrema, para acá. Alfonso Canoma, ¿cómo estamos? Sí, bien. Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Doña Gabriela Gallegos, porque no quiere que le diga señorita, o mejor te digo señorita. Mejor dime Gabriela. Gabriela, se oye muy feo. Gabi Gallegos. Oye, me acuerdo, ¿te imaginas cómo regalaba una? Venustiano Carranza, ven para acá. Se oye muy feo. Gabriela. Bueno, Gabi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias a mi cartazo de la inspiración. Bien, gracias. Un placer estar conviviendo con ustedes aquí en esta mesa. Y por último, a Víctor. ¿Cómo estamos, Víctor Montenegro? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, bien, gracias. Con el gusto, igual, como cada semana, aquí compartiendo la opinión con Gaby, con Poncho Canomay y contigo. Perfecto. Bueno, tres temas vamos a tocar el día de hoy. Las Corcholatas y el Frente Amplio. ¿Cómo van? ¿Cómo acontece el de venir por esos lugares? También el informe de gobierno que está muy próximo del doctor Esteban Villegas Villarreal y de su viaje a China que hizo. Así es. Bueno, yo, ese sí no me enteré, así es que aquí me voy a enterar con ustedes. Por allá anda, allá. Te vas a ir asombrado. Ah, bueno. Ok, bueno. Frente Amplio y luego las Corcholatas. ¿Quién quiere empezar? Primero las damas. Primero las damas. Como si fuera, me quedaba mi adelante. Como quiera, pero… Arránquese con el rey. Bien, pues comencemos hoy haciendo un… pues un contexto de lo que ha sucedido con los aspirantes a la candidatura al gobierno federal, aunque ellos se llaman de diferente manera, pero quienes se preparan para la contienda del 2024. Bueno, pues en el caso de las Corcholatas, pues esta semana se dio a conocer… ya lo había anticipado Marcelo Ebrard que iba a haber una pregunta que iba a valer… que iba a tener un valor preponderante en las muestras que se iban a levantar y ya se confirmó por parte del dirigente nacional de Morena que hay una pregunta que tiene un valor del 75%. ¿Qué viene siendo cuál? ¿No dijeron? Sí, sí, sí dijeron. La pregunta es, ¿a quién prefieren como coordinador de los comités de defensa de la 4T rumbo a las elecciones del 2024? Bastante larga la pregunta, pero ese es el reactivo principal de la encuesta que va a levantar Morena y a través de esa, pues prácticamente quien tenga la mayoría de votos en esta pregunta, pues será el representante. El resto de los reactivos se van a referir a qué tan honestos son los candidatos, qué tanta cercanía tienen con la gente y cuál es el compromiso social que tienen. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Este, estos, pues estos aspirantes a coordinar los comités de Morena van a, la encuesta se va a llevar a cabo el 29 al 3 de septiembre y ellos van a concluir justo dos días antes. El día 27 van a concluir sus giras, ya no van a poder hacer nada para el 29 de agosto comenzar con los, con los levantamientos y el 6 de septiembre, pues ya se van a conocer los resultados para saber quién será el que va a encabezar esta, esta. Esa. Esa coordinación. Esa coordinación. Esa coordinación y que sabemos que básicamente será el, el candidato a la presidencia de la república por parte de la 4T. Otro de los, de los hechos que cobraron relevancia fue el tema nuevamente de Xochitl Galvez. El viernes pasado se llevó a cabo la audiencia constitucional y obtuvo la suspensión definitiva para que el presidente no esté hablando de ella ni la esté atacando. De acuerdo a la, a la resolución que se dio el viernes en la audiencia, al presidente de la república se le está pidiendo que elimine de sus cuentas de Twitter, de YouTube y de Facebook y de los audiovisuales todos los, los temas que aludan a la senadora Panista. Y, y tú crees, Gaby, que de verdad está agrediéndola, está cometiendo violencia política en razón de género con lo que comentan las mañaneras? Bueno, el, el tema es que el presidente dice que es que lo que él ha dicho es cierto, que lo que él dijo de ella es cierto, pero el tema de la violencia de género no tiene que ver con que si es cierto o es falso lo que se diga, sino es la, el hecho de señalarla por ser mujer. Y él lo ha hecho, lo ha hecho de manera reiterada, si es violencia de género. ¿En serio? Sí, sí es violencia de género. A mí no me lo parece, porque nunca le ha dicho esa gorda fea, esa botarga, esa, o sea, nunca ha sido despectivo en ese sentido. Es que, es que existe también el término de violencia política de género. Es que es eso, es violencia política de género sobre la cual, este, acusaron al presidente y ya está resultando. A ver, es que a lo mejor los que nos ven no les queda claro, no, por ejemplo, una frase que sea una violencia política. El tema es que, que le, que, que te refieras a la persona, o que, que te refieras a la persona por su, por su género. Oye, pero el presidente López Obrador también asumió la postura de género, en un momento dado dijo, este, me están agrediendo a mí. Sí. Que yo no soy, este, parte de un, un género masculino. Pues sí, nada más que esa ley nada más beneficia a las mujeres. Y ese género masculino lo saca él para, para equilibrar el, del tema. Si fuera mujer, le aplicaría perfectamente, pero como no es mujer, entonces. Por eso no aplica. Pero, pues no está bien, Gaby, o sí está bien. Bueno. ¿Tú cómo lo ves? Es que es el tema, o sea, aquí el, el tema tiene que ver en, en el tema de violencia de género. Por ejemplo, este, tiene que ver con, con el, el proteger a la mujer, para que la mujer, este, se encuentre en niveles de, de igualdad con el hombre. Porque estamos en tema de desigualdades. Y uno de los elementos que genera la desigualdad, de alguna manera, tiene que ver también con, con el tema de la violencia. Porque no es, no es, por ejemplo, en, en este caso, la violencia contra la mujer es exacerbada cuando no ocurre en el caso de los hombres. Y por ejemplo, el acoso es una forma de violencia, por decir algo, o sea, el acoso es una forma de violencia. Y la violencia política de género es un, es un término que se acuñó recién. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les acusaba cuando eran candidatas, se les sacaban muchas cuestiones personales con tal de descalificarlas. Pero ahora, eso mismo hacen con el presidente y ahí no pasa nada, que era de lo que se quejaba. Entonces, esa ley no busca la igualdad ni la equidad, busca beneficiar a las mujeres. Busca beneficiar a las mujeres para tratar de... ¿Cómo la ves, Mano? No, no, es que sí, es que... ¿Beneficiar a las mujeres aislando al hombre? Bueno, es que esta es una discusión que tal vez no vamos a poder sostener aquí. Exactamente, es una discusión que se... O que tengamos que dedicar todo un programa al tema de género. Hay que hacerlo. Es una discusión que pende de un hilo muy, muy, muy delgado, porque... Trasciende mucho más allá de que fulanito, sutanito pueda de alguna forma estar incurriendo en violencia política de género, con, precisamente, mujeres que no solamente estén en una candidatura o que aspiren a alguna candidatura o algún cargo público, sino que estén dentro de la misma función. El asunto es de quien viene, y en este caso es del presidente de México, del primer mandatario, y que, además, de... A mí, desde mi punto de vista, lo que está haciendo es cuestionar el ejercicio dentro de la función de un personaje que, pues, al principio de cuentas, él mismo promocionó, ¿no? Él mismo destapó para que fuera su... Pues no la promocionó. Para que fuera, sin querer, sin querer la promocionó. Desde un principio la descalifica, porque la descalifica en el momento... Porque sabe que es un fuerte contendiente para su corcholata preferida, exactamente. Pero el asunto es que esta prohibición, pues, también trasciende más allá del asunto de la violencia política de género, porque, precisamente, un mandatario, pues, no puede estarse entrometiendo en un procedimiento de carácter electoral. Político-electoral. Político-electoral, porque eso es. Pero ese es algo que no entiende ni quiere aceptar. Porque, a pesar de que ellos, el mismo procedimiento, los mismos partidos, estén también cruzando por una delgada línea entre lo legal y lo legaloide, por decirlo de alguna forma, El asunto de tipificar nada más la posición como coordinadores de comités de defensas, que ellos mismos, para que ellos mismos no digan que prácticamente están buscando la candidatura presidencial y no incurrir en un procedimiento adelantado. De la acción de la ley. Que es violatorio de la ley. Entonces, desde ahí estamos partiendo en cuestiones que han venido generando toda esta controversia y que han llevado a las autoridades electorales, en este caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a sancionar al mandatario, ¿no? Y este, en réplica, pues, está denunciando que están coartando su libertad de expresión. Pero no es un tema de, es que no es un tema de coartar la libertad de expresión, es un tema de hacer cumplir la ley. La ley, efectivamente, y por la investidura que representa. Y de garantizarle en este caso a la candidata, este, la protección de que pueda desarrollar su tarea de manera adecuada. Oye, pero ¿qué es más grave? Pero, pero, a ver, y, pero en el caso, por ejemplo, hablamos de política de género porque si hubiese sido un caballero el que hubiera tenido esa, esa candidatura, este tema ni siquiera hubiera existido. Y el tema existe porque es mujer. Por eso se habla de violencia política de género. Que él dice que entonces él también, ¿por qué a él no? O sea, es que no es, es un tema que no se les explica porque aunque se les explique no lo entienden. Porque los varones quieren que si, que si las mujeres tienen, tienen estas prerrogativas, si se puede decir de alguna manera, también la quieren tener ustedes cuando estamos en un nivel de desigualdad. Y lo que se busca es que la mujer puede estar a la par de ustedes. Y la única manera es protegiendo ciertos derechos que le permitan llegar a estar a la par con los caballeros. Con eso. Pero eso, eso es algo que, pues, requiere de un programa completo. Sí, más adelante lo, lo tratamos. De unas dos horas. Sí, más o menos. No, no sé cuántas horas serían suficientes. Pero bueno, en este caso, pues eso fue lo que sucedió el día de, el día de viernes en la audiencia constitucional. Se le, se le declararon ya medidas, medidas, este, al presidente ya de manera definitiva. Ahí ya no tiene vuelta adiós. Es un golpe duro, ¿no? Para el presidente. Pues prácticamente va a tener que bajar todas las mañaneras. Exactamente. Porque en todas se ha dedicado a hablar. No, pero la oposición, tan solo el hecho de que. Desde que la destapó hasta ayer. Exacto. No, porque tiene que bajarlas todas o nomás el pedazo donde hablan de ella. Sí, nada más los segmentos donde está hablando de ella, no es toda la. Pero va a perder, por ejemplo, toda la cantidad de reproducciones que ya tenía. Porque va a tener que bajar todo el material, editarlo y volverlo. Pero hay algo suelto ahí. Pero no, 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 las acciones. ¿Y quién monitorea todo eso? ¿Quién fiscaliza todo eso? ¿Quién está al pendiente de que? No sé, ya. Pues yo digo que las acciones que hace también Xochitl Gálvez en contra de López Obrador. La violencia que se está dando no es nada más de palabra. No es, si es violencia política, pero no es de palabra nada más. O sea, hay acciones como de señalamientos con respeto absoluto al género, donde el propio presidente dice, la señora Gálvez tergiversó contratos, su riqueza es sospechosa. Igual lo que dice Xochitl para defenderse, ¿no? Cuando dice que el presidente hasta le tiene miedo y esa es también la agresión. Claro, es provocación. Y es provocación. Bueno, fíjense, pero no nos estamos saliendo del tema. No, bueno, pero el tema es... A ver, no nos estamos saliendo del tema. Porque solamente estaba reseñando yo lo que había ocurrido en la semana. Y ya nos estamos yendo a... Ya nos desviamos. No le quieren entrar a Gaby, pero bueno, no, no, no. En otro programa, en otro programa le seguimos. Aquí también sería importante, yo creo que pongamos sobre la mesa, qué tanto todo este conflicto que ha existido entre el presidente y el aspirante del Frente Amplio por México, que es Xochitl Gálvez, porque nosotros sí podemos decir su nombre, el presidente no, pero nosotros sí. Exacto. Yo le digo a la señora Gálvez, pero... ¿Qué tanto ha permeado y qué tanto ha afectado a las corcholatas de Andrés Manuel? Bueno, de Morena, porque la corcholata de Andrés Manuel es Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno. Y en este sentido, bueno, si bien comenzarán, como dice Gaby, ya las encuestas a partir del 29 de agosto, las mediciones ya se han hecho y dentro del Palacio Nacional han hecho lo propio para estar monitoreando principalmente a Marcelo Ebrard, que es el que anda más caliente con esta segunda de la candidatura presidencial, y a Claudia Sheinbaum, que es la favorita del presidente López Obrador. Entonces, hay la información que el presidente está muy, muy preocupado ya, porque prácticamente en los últimos días se han encontrado en un empate técnico. Un día a Claudia Sheinbaum, a cinco puntos, a tres puntos, y otro día a Marcelo, y de repente parejos, y así, y así, sucesivamente. Pues se habla de que en las últimas mediciones ha habido empate técnico. Empate técnico, exactamente. Entonces... Pues Adán ya lo dejaron fuera. Hay una... No, es que Adán Augusto... Pues lo que realmente no pinta. Adán Augusto está prácticamente del lado del presidente, y también la corcholata es Claudia Sheinbaum. Aún él va nada más para hacer el caldo gordo ahí, para legitimar el proceso, el proceso de esa elección, porque él ya está de acuerdo en que, acuérdense que se reunió con ellos a Andrés Manuel López Obrador, donde repartió, le dijo, a ver, aquí, quien gane va a ser el candidato presidencial, quien quede en segundo lugar va a ser quien coordine en el Congreso, la Cámara de Diputados, y el tercero en la de senadores. Entonces ya se repartió, Adán Augusto ya está en ese entendido. El que no lo ha entendido todavía es Marcelo Ebrard, quien quizá todavía, luego de esta simulación de la que hablamos ya en pasados programas, de que es el proceso interno de Morena, pues va a tener de dos, o irse a otro partido, o aguantarse y quedarse con lo que ya le propuso el presidente. Dentro de todo este movimiento puede suceder, que yo ya no creo en cosas establecidas, de todo lo que he vivido en los últimos sexenios. En la política todo cambia. Si así en un momento dado Claudia Sheinbaum es favorita del presidente, puede ser que ya no. Pues yo diría que sí, porque puede cambiar estrategias. Con la violencia política de género, que lo puedan acusar al otro. Eso es una parte que no debe olvidarse, porque también puede... Es que esto ya está muy cantado, Cano, y te voy a decir, se ha notado, y yo creo que lo han visto ustedes también, en varios medios nacionales y en casas encuestadoras a nivel nacional, en que le han metido ahí a la cuchara para engrandecer, inflar más a Claudia Sheinbaum. Entonces, en este sentido, también se puede corroborar lo que les comento yo de Palacio Nacional, de los levantamientos que tienen al interno. No, como las encuestas que se hacen al interior de los partidos, que no se publican. Claro, que son solamente para tomar decisiones. No se publican por vergüenza. Exacto. No, pero aparte es que realmente los partidos que trabajan con la encuesta lo hacen para tomar decisiones internas. No siempre son para mediatizar. Y las que son para mediatizar ya sabemos que quien paga es el que... Quien paga gana. El que las gana, el que va arriba. Bueno, niños, vamos a pasar al siguiente tema, porque ya se enfrascaron. Es que no abordamos el tema de las del Frente Amplio. Adelante, te escuchamos, Gaby. Pues comentar que en el tema del Frente Amplio, pues esta semana también hubo dos movimientos que hicieron que las aguas se mecieran al interior del Frente Amplio y que de alguna manera el PRI que era como rezagado, ni siquiera mediáticamente apareció. Y uno de ellos fue la decisión del PRD de separarse de manera pues momentánea del Frente Amplio por la no nominación, sí, por la no nominación de sus dos... Eso sucedió, pero imagínate, los pusieron a temblar, el PRD. ¿Qué tanto le suma el PRD a esa fórmula? A ver, es que el PRD, si bien el PRD no tiene un peso específico, si el PRD sale del Frente Amplio, sí tiene un impacto político ante el electorado. Bueno, pues deja de haber Frente Amplio. Deja de... Pero bueno, independientemente de eso, si ustedes no consideran que fue un movimiento a nivel nacional, fueron dos momentos que ha vivido el Frente Amplio, como es eso, que está en receso. Y tan es importante para los del Frente Amplio, que en el primer foro del Frente Amplio, donde estuvieron los cuatro candidatos, hicieron el llamado para que se regrese. Si no fuera importante, ni siquiera lo hubieran tomado en cuenta, creo yo. Pero bueno, es de apreciación y de opinión. Yo siento, yo siento que más... Y la segunda, el segundo movimiento fue la actividad del Movimiento Ciudadano, que tuvo reunión el viernes pasado, en el que se pensaba que se iba a nominar ya al hijo de Colosio como el candidato, y que resulta que no. ¿Por qué? Porque sí están dejando abierta la posibilidad de que se vayan a formar parte del Frente Amplio. Marcelo. ¿Del Frente Amplio? Del Frente Amplio. Pero claro que ahí, como lo decíamos la semana pasada, siempre y cuando el PRI no vaya. Entonces, se mantiene así como que el tema, el interior del Frente Amplio, de que no está suficientemente asentado, porque tanto Marcelo como, perdón, tanto, ya es Mancera como Aureoles, están molestos, porque no, porque a pesar de que juntaron las 150 mil firmas, no quedaron adentro, porque no cumplieron con una parte del acuerdo, era que las 150 mil firmas tendrían que ser cuando menos de un territorio de 17 estados, y en el caso de ellos no los alcanzaron. Entonces, ellos siguen pugnando por querer ser parte, pero no lo van a hacer. A ver, una pregunta rápida para los tres. Hace rato hablaban de que estaban inflados algunos miembros de las corcholatas. En este caso del Frente Amplio, ¿a poco no consideran que hay alguien inflado? Por ejemplo, la misma señorita Xochitl. La misma Xochitl, la misma Xochitl está inflada. Y por ejemplo, yo pienso que la decisión de que se bajen todos esos segmentos y que el presidente ya no pueda hablar de ella, pues va a ser una publicidad gratis que ya no va a tener. Pues va a volver a sacar las lecciones. No lo dije yo, miren. Oye, también hay una publicidad. La primera parte importantísima de lo que está viviendo Xochitl es una… Es claro que es la que está inflada. Sí está inflada, pero porque los medios conservadores, ahora sí como dice López Obrador, la están apoyando totalmente. Sí, sí. Tú lo puedes ver en las redes sociales y en internet y en cualquier espacio digital. ves a Xochitl siendo entrevistada por López Dóriga, por Marín, por Ciro. Entonces, ese bloque le apoya demasiado y le da mucho poder. ¿No vieron un TikTok que salió donde obligó a que la entrevistaran en un medio, no sé dónde, en Hidalgo, creo, en Pachuca? No, pues de tantos que ya aparece luego… Al aire, dijo la reportera. La señora aparece en Chiapas, aparece en Tabasco. No, más los 200 mil pesos que le metió ella de publicidad. Con Huipil, con Huipil, con Huipil, obviamente. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Sí, nada más para contrastar un poquito lo que comenta Gaby Gallego sobre el tema del PRD. A mí me parece o siento que el que se hayan preocupado por atender o por chipiliar al partido de la Revolución Democrática, obedece más al sentido de no enviar un mensaje de ruptura tan pronto y menos en estos momentos cuando prácticamente los contrincantes, en este caso Morena, ya están en la recta final para determinar quién va a ser la candidatura presidencial. ¿Tienen motivaciones o no tienen? Se está confirmando que sí. A ver, permítame. En ese sentido nada más, porque realmente el PRD, a mí se me hace, y yo creo que muchos podrán estar de acuerdo con lo que voy a decir, es como aquellos personajes de la familia Peluche en la televisión. Y lo ubico. Cuando lo ubico, lo quieren correr por ahí de su lugar de trabajo y un empleado ahí diminuto, un danito por ahí dice, sí, que se largue, que se vaya. Entonces, así muchos, porque realmente, por ejemplo, aquí en Durango, el PRD ya no tiene registro como partido a nivel local. A nivel nacional tampoco está muy bien que digamos. Entonces, lo que le pueda sumar, lo poquito que le pueda sumar, yo creo que dentro del mismo frente están viendo la oportunidad de que Movimiento Ciudadano le pueda aportar todavía muchísimo más ya que el PRD, porque además muchos, muchos de los liderazgos que ahora andan en Morena, o sea, salieron de ahí, incluso del PRD, del PRI también. Bueno, del PRI vamos a decir que muchos brincaron del naufragio, no de la tabla del Partido Revolucionario Institucional, se brincaron allá nada más para seguir cotizando ahí dentro de la función pública, para seguir mamando de la ubre, como lo dice vulgarmente. Así es, así es, así quedó más claro. Así quedó más claro. Entonces, acá en el PRD siempre hubo liderazgos de izquierda que verdaderamente eran identificados por el pueblo de México como efectivos, como genuinos. Entonces, en ese tenor es que pudiera llamar la atención a un sector del frente amplio, del frente ya no tan amplio por México, que como les comentaba yo en el programa anterior, no es que se esté fracturando, se esté dividiendo a estas alturas, sino que ya desde entonces viene pendiendo de finísimos alfileres y de delgados hilos por esta cuestión del Partido Revolucionario Institucional y la dirigencia nacional, que está prácticamente en un amaciato con la 4T, con el gobierno, con el señor que habita en Palacio Nacional y manda desde ahí, gobierna desde las 7 de la mañana que empiezan, bueno, no tan temprano, porque siempre les empiezo desde 7.30, él tiene reuniones a las 6 de la mañana, 7.30 de la mañana y hasta las 9 veces, hasta las 10, 11 de la mañana. Hasta las 10, 11, exactamente. Y puede ser que... Oye, en estas recitas también tengamos las pertinas. Está uno obligado, lo que sí me da un poquito de flojera es los miércoles, por ejemplo, la señora Virichis, con el quién es quién en las mentiras, pero bueno, pero al final de cuentas yo veo eso, yo veo eso, yo veo un PRD que si bien amaga con salirse, con romper, más que nada es darle por ahí una palmadita, pero para evitar ese desgaste nada más, porque realmente yo no siento que le represente mucho, pero habrá quien... No, y cuando yo digo que no es que no le represente, claro que le represente, hablo de que... Apenas el 3% que alcanzaron para conservar el registro. Pero, ¿qué apoyo puede aportar también? Bien, pues creo que a pesar que le dieron vuelta, al final llegaron al mismo tema que yo decía. O sea, no le suma, pero sí lastima al frente. En este momento, si no le suma, sí se vaciló, lastima. Pues sí. He dicho. Sí, pues sí. Pero no lo tambalea ni lo aniquila. Bueno, muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, es el primer informe de gobierno del doctor Esteban Villegas Villarreal, es el gobernador del estado de Durango. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinión les merece? ¿Qué va a informarnos? ¿Qué tiene de novedades? Pues mira, de entrada, bueno, yo me apunto para... Viene, viene, no te limites. Que es una falta de respeto, o sea, de eso de... No te extralimites, ¿eh? Nomás tú, Gaby, o qué... No te autocensures. ¿O cuál fue tu pregunta, a ver? Sí, ¿qué opinas? ¿Qué nos va a informar? De lo de... Esteban Villegas Villarreal, su primer informe del gobierno. Que es una falta de respeto al decir que no va a asistir. Al Congreso del Estado. Falta de respeto a los ciudadanos, a los que votaron por él. Es tener un poquito más de coro. De disposición para retribuir la confianza que le dio la gente. O sea, no es... Se habla mucho de qué tanto de gasta de gasolina del Bicentenario al Palacio Legislativo. No se trata de ese tipo de cosas. Se trata de ser congruente. Congruente. Y ser... O sea, no faltar el respeto a esa gente que le depositó su confianza, ¿no? O sea, ¿a ti te molesta que no vaya al Congreso? Me molesta que no vaya, pero por una decisión de miedo, de que se vaya a enfrentar alguna situación de reclamo ciudadano. Claro, definitivamente, pues para cualquier persona, sería muy cómodo entregar su informe por escrito y mandarlo con Héctor Vela o con quien fuera, ¿no? Pero aquí el tema es que sí es muy delicado porque se ve muy mal. Porque si fuera al Congreso le cuestionarían ahí los diputados. Esteban Villegas tiene ahorita aún pendientes promesas de campaña que no ha cumplido. Tiene deuda pública ahora adquirida que tal vez no quiere que la gente le reclame en ese momento. Estamos hablando también de la tarjeta madre, de... O sea, ese tipo de cosas creo que yo que se guarda mucho él. Y siento yo que esa es la razón principal. O sea, no asistir para evitar conflictos y para evitar enfrentamientos. O cualquier situación de un grito o de cualquier cosa. Si tiene esa posibilidad de no asistir, pues no asiste. A ver, pero es que... Ahora, ¿qué va a informar? Perdón. Nada. No va a informar nada. ¿Qué va a informar? Pues la feria acaba de pasar, algo tendrá que informar, ¿no? ¿Qué pasó? Que cantó con... ¿Cómo se llama? Con Julián Álvarez. Con Julián Álvarez. Y que este... Los que cerraron Lucerito y Mijares no le dieron chance. No le dieron chance de cantar. Bueno, podría ser. A ver, Gaby, entonces la cosa es muy fácil. La cosa es muy fácil. Creo que estamos frente a un acto de autoritarismo que pensábamos que habían sido ya erradicados. Y que parece que no es así. Que este capricho del gobernador de no querer asistir al Congreso del Estado. Y escuchar a los grupos parlamentarios y responder a las preguntas, porque él debe de... De acuerdo con la ley, él tendría que responder de qué hizo en este... Pues no primer año de actividades, porque realmente son ocho, nueve meses, pero sí hablar qué avances tiene en el Plan Estatal de Desarrollo. Y enfrentar preguntas, como dice Alfonso, de tantas cosas que no ha hecho y de tantas cosas que no se han confirmado, pero que están en el aire. Y para esto fue necesaria una reforma constitucional, para cumplirle el capricho al señor. Y bueno, a pesar de que la reforma ha sido promovida por PRD y por el PRI desde el pasado 11 de julio, desde entonces ya estaban preparando este camino, aún ahorita se espera que se cumpla con la aprobación de los... De los municipios. De los 39 municipios, o no de todos, de un porcentaje para dar por válida la reforma constitucional, que le permite al gobernador no asistir, solo enviar. Entregar. Enviar su informe de gobierno, y que en este caso sería entregado por el secretario general de gobierno, de acuerdo a la reforma que aún no ha aterrizado, pero que ya fue aprobada en el Congreso. Y que esto pues realmente no habla bien de él, en un primer año, y ya le teme a la gente. Oye, la cosa es muy fácil. A un primer año, y no puede responder a esas preguntas, a un primer año, y teme que le hagan señalamientos, pues por eso es un hombre público. Alguien que no, que le teme al señalamiento y a la crítica, pues quédese en su casa. Pero tú crees que los partidos de oposición sí le cuestionarían algo, si se atreverían. Ese es otro tema. Pues ese es otro tema. Porque mejor son aliados. Pero a ver, pero si son sus aliados, entonces ¿por qué ir a una reforma constitucional? No está tan seguro. Sí, 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 sí está. No está tan seguro, porque para tener que tocar una reforma constitucional que no es pecata minuta, pues se va hasta allá. Por eso decía que la cosa es fácil. O sea, si ve posibilidades de enviar esas iniciativas al gobierno, al Congreso, hay mayoría a favor. Pues sí, claro, por eso fue aprobada la iniciativa Sin Chistar y Sin Decir Nada. Entonces, sí, sí va por... Perdón, con este tema yo creo que se confirma lo que muchos percibimos, ¿no?, en Durango, que aquí en el Estado las cosas se tardan mucho, mucho en ocurrir, o a veces de plano no suceden. Por ejemplo, fíjate, no es extraño, por ejemplo, que a cinco años de que hayan sido emitidas las recomendaciones por la alerta de género, todavía no se cumpla al 100% con estas disposiciones. En el tema del plan legislativo, ¿cuántos años se tardaron en hacer la reforma al Código Civil para que fuera aprobado el matrimonio igualitario? ¿Cuántas iniciativas todavía, antes de ir al tema de estas iniciativas, el tema de la reforma electoral, que si bien, bueno, la plantaron ahí a modo, ¿cuántos se tardaron en hacer una reforma de este tipo aquí en el Estado de Durango? En el ámbito legislativo podemos hablar de muchas iniciativas que están en el congelador desde hace legislaturas, legislaturas atrás. No, y las que aunque son aprobadas son letra muerta porque no funcionan. No, no, exactamente. Transparencia, rendición de cuentas, muchísimas, muchísimas cosas. O sea, se ha optado en el Congreso del Estado por hacer una especie de reformas como que venden, ¿no? Como que venden que en materia de salud mental cuando no hay infraestructura suficiente en el Estado, que el derecho, ¿el derecho a qué? Que el derecho a la libertad y que no sé qué. Oye, pero tú dices que son a propósito, la tardanza de... A eso voy, a eso voy. Ahora, qué raro que una reforma de este tipo para cambiarle un término, una línea, a un artículo, a un párrafo, a un artículo y acomodarle para que justamente el nuevo gobernador del Estado no acuda al Congreso del Estado a rendir un informe en un ejercicio democrático y de transparencia, en teoría, ¿verdad? Que haya sido ideada, aprobada, ipso facto, y te aseguro que en pocos días también en el porcentaje de municipios que se requiere lo van a hacer igual. Pero fíjate, la reforma constitucional requiere de mayoría calificada. De mayoría calificada. Esto significa que las tres cuartas partes de los diputados tuvieron que aprobarla. Ahora, también, viendo al punto de que si los diputados le hubieran ayudado o no, si va al Congreso, o sea, pues no pasa nada, hombre, porque también de oposición o afines de la coalición que lo llevó al poder o de Morena, o sea, es obvio que no lo iban a cuestionar, no le iban a hacer una crítica aguda, a pesar de que sepan que no ha habido ni siquiera el inicio de obras de infraestructura para el Estado. A pesar de que no se ha cumplido, no se ha concretado con ir tras las personas que provocaron el desfalco financiero, a pesar de que se anunció incluso desde antes de que rindiera protesta como gobernador del Estado. Eso no va a suceder. Todavía cuando estaba en el proceso de entrega y recepción. Eso nunca va a suceder. Claro que no. Como te digo al principio de las cosas que nunca ocurren en Durango o que se tardan mucho en llegar. No va a ocurrir. En este contexto, sí es un desacierto por parte del mandatario, porque es una iniciativa del gobernador, del Ejecutivo. La Reforma Constitucional no fue una iniciativa del PRI y del PRD. Por eso, pero ¿quién es su jefe? Ah, claro, que él instigó, claro, claro. Pero no fue una iniciativa directa. Ahora, es algo que políticamente no le conviene a sabiendas de que no solamente tiene a los diputados de la coalición a su favor, sino que también tiene a los de Morena. Así es. Que no le iban a cuestionar ni un solo punto, ni una sola coma. Y entonces, ¿por qué el afán de...? Pero no quiso correr riesgos. No quiso correr riesgos. Por no correr riesgos. Por no correr... Yo digo que no quiso correr riesgos. Entonces, quiere decir que si los... Y si no quiso correr riesgos es porque hay mucho de donde le saquen. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí están, por ejemplo, también el tema de los créditos. Los créditos que ha solicitado. ¿Para qué? Cuando ha dicho que la federación está ayudando bastante al Estado a través de Adán Augusto López, a quien no lo mencionamos también ahorita en las corcholatas, pero le armó todo este show en el palenque de la feria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que dicen que no es la corcholata de Esteban. ¿Por qué? Porque él es del PRI, ¿verdad? Pues sí. También Alito y también Yolanda de la Torre son del PRI. Son del PRI, ¿verdad? Hablaban de préstamos. ¿A qué préstamos se refieren? Sí, la deuda que ha acumulado desde el inicio de su mandato... Ya debemos dinero. Ya. Debemos más de tres mil millones de pesos en préstamos. Que se suman a la deuda. Que son tres créditos. Sí, a la deuda histórica que ya teníamos, ¿no? El 14 de noviembre, él entró el 1 de septiembre. El 15. El 15 de septiembre. Bueno, al mes de haber llegado, porque fue el 14 de noviembre, le autorizaron un crédito de 1.100 millones de pesos. Y luego, el 16 de diciembre, 800 millones de pesos. Y luego, el 30 de diciembre, 580 millones de pesos. Y se dice que ahorita está en trámites un próximo crédito por 650 millones de pesos. ¡Ah, hijo! Entonces, ¿cuánto es el total ahí? Son como 3.100 y cacho. 3.100 y cacho de millones de pesos. Y eso que estamos empezando, ¿eh? Sí, todavía no cumplimos ni siquiera los primeros 12 meses. No hay obra, no se han terminado las obras que pendían desde el pasado sexenio. O sea… Fíjate que ese punto de lo de Aispuro y el retraso, se me pasó. Pero sí es cierto, eso es un reclamo ciudadano que él pudiera evitar haciendo valer esa situación. Exacto. Entonces, trae mucha cola que le pisen. Mientras tanto, y podríamos aprovechar aquí el momento para meter el tema, traerlo a colación, pues él, mientras le arreglan ese asunto, pues anda allá en el medio, digo, en el lejano oriente, en el lejano oriente, tratando de traer inversiones para… No, dicen que está tratando y negociando temas comerciales que ya estaban anunciados. O sea, como que está amarrando los tratos comerciales anteriores. Pero en la memoria, a ver, en la memoria del gobierno de Durango, del estado de Durango, y sin irnos tan lejos, nada más vámonos tres sexenios para atrás, a partir de Ismael Hernández Heras, luego Jorge Herrera Caldera y después José Rosa Sancturo. Pero ¿por qué tres? ¿Pueden ser más? Pueden ser más. Sí, pero pues hay que hablar solo de la generación podrida. La realidad es que estas giras internacionales, en específico a China, no han servido más que para puro turismo diplomático, para que se pasen los gobernadores y su séquito que los acompaña a costa del erario público. Y yo he podido oír que tengo primos dejanos allá. Un negocio personal, pero yo me refiero a nivel general, que se sienta como ellos presuman, porque regresan de la gira y presumen que van a traer tantas empresas y que van a dejar una derrama y van a crear quién sabe cuántos empleos. Oye, que no era mejor que ellos. Que a lo mejor a veces se ven en el corto plazo. A veces se pueden permear por ahí a lo mejor uno o dos años, pero luego esas empresas se van. Pero que nunca ha traído ni agua. Pero se van, te voy a decir, porque es que, a ver, la principal motivación de los empresarios chinos para venirse a México y en especial al norte del país, y en este caso Durán, que somos la puerta de entrada al norte, al corazón de la República Mexicana, les atrae precisamente porque su principal cliente son los Estados Unidos. Claro. Entonces ellos, para venirse y evitar temas problemáticas geopolíticas, pues vienen a instalarse acá, cerca, aparte porque la mano de obra en México le sale mucho más barata. Sí, regalada. Mucho más. Y en Durango, pues ni se diga. En Durango, más que en otros estados. Entonces, en ese tenor, pues los chinos lo único que buscan es te traer aquí su mercancía, ensamblarla aquí, ponerle un sello que diga que es hecho en México, aunque sean productos chinos. Aunque sean productos orientales. Y aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre México y América del Norte para pasar toda su mercancía. Y no está mal, ¿eh? No está mal porque son cosas que se pueden utilizar, que legalmente lo pueden hacer los chinos. Pero, fíjate bien, si a nivel nacional el gobierno de México no ha logrado generar una política industrial económica que pueda ir de la mano, que pueda ir acompañando a todas estas empresas chinas. El gobierno del estado tiene una política. Y es lo que no ha hecho Durango. Fíjate, si a nivel nacional no se ha hecho, en Durango menos. Y por eso no ha funcionado. Entonces Durango no tiene una política. No la tiene. No la tiene ni a nivel local, hombre, ni para los empresarios de aquí. Aquí los empresarios nada más han servido ahí para hacer comparsenes con los gobiernos del estado. Oye, no sale mejor más barato que yo y que la gente oriental venga y nos visite. A ver, los empresas, salvo algunos, salvo honrosas excepciones, porque, por ejemplo, hay aquí un par que yo conozco que se dedican al tema de la exportación desde hace ya bastante tiempo y con mucho, con mucho éxito, ¿no? Y son las personas más sencillas del mundo. Pero en el plano local no hay una estrategia que vaya acompañada, no nada más de decir vamos a traer a tal empresa acá, sino que desde siempre la economía local ha girado en torno al gobierno del estado. O sea, todo mundo es proveedor del gobierno del estado. No hay una política, no hay además una cultura para que la economía no dependa necesariamente del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Entonces, en ese sentido, se ha descuidado mucho esa parte y sí, pues han venido muchísimas industrias a instalarse, pero igual se han ido. Es más, yo creo que ya ni se oye la empresa emblemática de Ismael Hernández de Eras, ¿cómo se llama? Yasaki, no sé si todavía esté por ahí instalada y si está, yo creo que debe ser la única. Oye, el presidente norteamericano, Biden, hace sus viajes, no sé si has notado eso, cuando hace viajes para asuntos comerciales, viaja él y otras dos personas, nada más. Oye, pero luego son empresas, compañías, industrias que vienen a hacer nada más arneses, cablecitos, todo eso, pero por ejemplo, industrias de gran calado, por ejemplo, en la manufactura, ahorita que está muy en auge, el tema de los autos eléctricos, o sea, hay muchas, en China hay bastantes compañías que se dedican a la manufactura de este tipo de vehículos, pero como volvemos al caso, no hay una política industrial, comercial, comercial en el estado y pues lo único, lo único que aspiramos es a que nos instalen supercargadores de Tesla ahí en la carretera, creo yo. Se me hace que le estamos tonteando porque nuestro gobernador del estado cuando intentó por primera vez ser el gobernador, la principal oferta que él hizo fue traer una empresa que le garantizaba 70 mil empleos. Una ensambladora de autos. Y entonces yo digo, ya tiene ocho o nueve meses, ¿por qué en lugar de irse a China, por qué no aterriza ese proyecto de los 70 mil empleos? ¿No sería más fácil? Claro. Si él aseguraba que tenía todos los hilos en la mano. Pues que se supone que estaba presentando un proyecto, que tenía un proyecto en la mano para planteárselo a Durango, para traerlo a Durango. Y luego, ¿y por qué no lo aterriza? ¿No será más fácil que empezar a hacer gastos turísticos cuando vivimos en un estado de crisis económica? Claro. Pero bueno, creo que eso sería más fácil, ¿no? Porque aparte ese es un tema que él ya traía muy trabajado y muy hecho. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos 46 minutos, jóvenes, así es que yo creo que vamos concluyendo de este tema o de los tres, como quieran. Alfonso. Pues yo concluyo con el tema, por cierto, ahora del anterior. ¿Sí trajiste cartón ahora? Sí. Digo, ¿cómo se llama? Sí, cartón, ¿verdad? Sí, cartón, polígrafo. Espero que lo encuadres y lo pongas. Sí, ahí los tengo, ya tengo dos cuadros. Y es este, a nuestro señor gobernador para variar. Ajá. Pero pues es que no es nuestro señor gobernador. Primero le tiras y luego le dices nuestro señor gobernador. Uno de los temas que está dejando en el piso, ¿no? Este, las deudas, las promesas, la tarjeta madre, entre muchos más. Ah. Y él dice, bueno, ¿y qué informo? Ajá. Entonces al final, eso es lo que dice. Y ya cuando lo pongas ahí, pues sí. ¿Qué informo? Pues sí. ¿Qué informo? Muy bien. Ok. ¿Es todo? Sí, es todo. Señorita Gaby, sus conclusiones, por favor. Gaby Gallegos. Ah, perdón, Gaby. Gabriela Gallegos. Una de mis conclusiones es que, pues no salgan del país. Si él tenía bajo la manga ese proyecto de los 70 mil empleos, chambé sobre ese. y empecemos a tratar de salir de esta crisis económica que invade al Estado en lugar de andar gastando. Porque yo creo que cualquiera que vive en crisis, pues no viaja. Pero bueno, hay de familias a familias, ¿verdad? Sí. Y en el plano, pues nacional, pues yo creo que hay que seguir al pendiente de lo que está ocurriendo en los dos grupos para ver cómo se va moviendo pues la correlación de fuerzas al interior del Frente Amplio por México y de alguna manera cómo se mueven también en el caso de las corcholatas que ya están más próximas a concluir su actividad y a tener resultados. Perfecto. Don Víctor Montenegro, conclusiones, por favor. Bueno, yo esperaría que este tipo de manotazos porque eso es lo que se está dando por parte del Ejecutivo a través del Poder Legislativo no vayan a hacer la sopa de este sexenio con la que nos quieran dar a cada momento porque se supone que son situaciones que ya habíamos dejado en el pasado y lamentablemente pues nos afectan a los ciudadanos a la sociedad en general que queremos y buscamos que la rendición de cuentas y la transparencia pues sea mucho más mucho más más grande y vaya más allá que cualquier poder que cualquier poder gubernamental en el Estado. Ojalá que no, ojalá que hasta ahí pare pero bueno, pues luego nos llevamos cada sorpresa. Te digo que sí. Y si ya que anda en China ahorita estamos viendo una foto que anda el gobernador ahí en China pues si ya anda allá pues ojalá ojalá que aprovechen que escuche o le pasen una nota de lo que dijimos aquí en este programa para que pues a lo mejor de verdad y nos equivocamos a lo mejor de veras tiene una estrategia él para que efectivamente para que ahora sí las empresas digo pues a lo mejor vamos a ver su derecho de réplica pero difícilmente digo difícilmente porque es complicado yo me uno a tus oraciones como bien como bien dijo Gaby bueno pues si ya tenía proyectos que había anunciado promesas propuestas y deja tú proyectos que anunció interesantes que anunció y que la gente agarró como propio si contrasta mucho que de repente tome este tipo de de actitudes y de repente se va de viaje pero pues igual y a lo mejor nada más lo hizo para salirse un poquito del espectro mediático mientras le acomodan el tema legislativo para lo del informe pero bueno o tú crees que era para llenar más el informe habrá que ver y a ver si le preguntan los medios ahora que regrese en su conferencia era para llenar más el informe así es bueno muy bien pues muchísimas gracias por habernos acompañado don Alfonso Canomá señorita Gabriela Gallegos don Víctor Montenegro muchas gracias Ricardo gracias Gabriela en la próxima nos vemos cuídense mucho bye bye hasta luego y